hola que tal amigos alguna vez te has subido un avión con un paquete cerrado de aperitivos pues te cuento que curiosamente sucede este efecto el paquete se infla al punto que parece que va a explotar lo que sucede es muy simple cuando el producto se envasa queda aire atrapado en su interior que contiene la misma presión atmosférica del lugar donde se envasó por ello mientras el paquete se encuentra en un lugar con presión similar a la de su interior el aire que está dentro empuja con la misma intensidad que la de afuera y por esto es que el paquete es moldeable cuando aumentamos la altitud la presión atmosférica desciende lo que hace es que la presión del aire que se encuentra en el interior del paquete sea mayor a la de afuera por eso es que se hincha la bolsa aclaró que esto no sucede solamente al subir en un avión si tomamos un paquete fabricado en la costa y subimos a una montaña de gran altitud o viajamos a algún lugar donde se encuentra una diferencia de altura considerable vamos a encontrarnos con el mismo efecto como por ejemplo este paquete fue envasado en españa una altura aproximada de 20 metros sobre el nivel del mar y así se ven quito a una altura aproximada de 2.300 metros sobre el nivel del mar te invitamos a ser parte de nuestro canal suscríbete es gratis y te permitirá ser uno de los primeros en ver nuestras próximas ideas no te olvides de darnos un manito arriba coméntanos que te ha parecido siempre estamos pendientes de responderte nos vemos en un próximo vídeo hasta otra